Música Sorpresa llevo el coyote Sorpresa llevo el coyote Y cuando llegué Y a robarse mis pollas Y a robarse mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llevo el coyote Música Pero pequeñines ya ganan con todo Vuelta, sí, vuelta, sí, vuelta, sí, vuelta Che, arriba Música Terrenos a Tamaulipas Terrenos a Tamaulipas Señorista Gonzalo Soy pulo tamolipeco Soy pulo tamolipeco Primo hermano del Perú Terrenos a Tamaulipas Música Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que siempre ha estado en polenta De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tienes un colito chueca Tengo una gallina vara Música Terrenos a Tamaulipas Terrenos a Tamaulipas Señorista Gonzalo Soy pulo tamolipeco Soy pulo tamolipeco Primo hermano del Perú Terrenos a Tamaulipas Música Adeléferrano Báiléquiano Vuelta, sí, vuelta, sí, vuelta Música Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que siempre ha estado en polenta De tanto estar en el nido De tanto estar en el nido Tienes un colito chueca Tengo una gallina vara Música Con permiso Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima Te amo a los recién esposos Felicitaciones